Hola amigos, yo soy Robana y subo videos todos los miércoles y viernes. Hoy va a ser un día de spa porque vamos a hacer una mascarilla de aguacate que en lo personal es mi favorita. Así como cuidamos lo que comemos, es importante también cuidar qué ponemos sobre nuestra piel, porque nuestra piel absorbe todo y entra a nuestra sangre, a nuestras células y afecta todo, desde cómo nos sentimos hasta cómo nos vemos. Uno de los grandes beneficios de comer más frutas y verduras es que tienes una piel radiante. Lo increíble de las frutas y verduras es que no solamente te las puedes comer, pero también se pueden utilizar para la cara y para la piel. Para esta mascarilla vamos a necesitar solamente dos ingredientes. Esta mascarilla va a ayudar a quitar las marcas que tengas en tu cara, a las arrugas. Si sufres de acné o cualquier otra enfermedad en la piel, también te va a ayudar mucho. Ayuda a hidratar la piel y que se vea radiante. Es rica en antioxidantes para tener una piel saludable. Previene a que te salgan granitos. Por último, no solamente vas a nutrir tu piel, pero también vas a nutrir todo tu cuerpo. Para esta mascarilla vas a necesitar la mitad de un aguacate y media taza de semilla de jonjolí. El primer paso es poner tu semilla de jonjolí en un triturador de nueces y semillas. Ya que esté todo triturado, lo pones en un plato junto con la mitad del aguacate y lo mezclas todo súper bien. Y el hecho que el aguacate y la semilla de jonjolí, los dos son grasas saludables, ayuda a proteger tu piel de toda la contaminación en el medio ambiente. Y ya está lista para ponértela. Antes de ponerme la mascarilla me voy a lavar la cara con aceite de jojoba y agua. Ahora ya nada más me voy a poner la máscara en mi cara y en mi cuello y la voy a dejar por 20 minutos. Y ya está listo. La mejor parte es que te puedes comer esto y de hecho haría un excelente aderezo. Nomás le pones un poquito de limoncito, cebollita, cilantro. Y ya está listo. En serio me tengo que contener porque me lo voy a comer toda. Así que ya me despido de este video amigos. Muchísimas gracias por ver este video. No se la coman, no se la coman. Espérense los 20 minutos. Pero si tienen algo de sobra, de verdad, pónganla en su ensalada. Está buenísima. Comenta aquí abajo si quieres hacer esta mascarilla. Y si la haces, mándame una foto por favor. En Facebook, Instagram, Twitter o Snapchat. Todo a Ravonna. Suscríbete a mi canal si no te has suscrito. Y también suscríbete a mi otro canal, Ravonna Vlogs. Donde hago más videos de mi día a día. Les mando a todos un super abrazo de aguacate. Y muchos besitos brutales. Y nos vemos en el próximo video. ¿Sale? Bye. Bye. Mmm. Mmm. Ja, ja, ja.